el mes de agosto ha llegado y si quieres sacarle el máximo a tu iphone en este vídeo te estaré contando sobre cinco aplicaciones que debes instalar en tu teléfono este mes así que comencemos comencemos hablando de la aplicación demos y es una aplicación que te permite tener un reproductor de música completamente gratis sin ninguna suscripción ni ninguna estafa realmente 100% gratis y obviamente de la forma que genera dinero es colocando ciertos anuncios a la hora de por ejemplo estar viendo por ejemplo queremos un álbum pues cuando bajamos aquí encontramos un anuncio y eso es lo único que realmente vas a estar viendo en cuestión de publicidad no encontrado un anuncio que tenga que escucharlo realmente es una experiencia bastante buena lo que también me gustó digamos vamos a por ejemplo aquí abrir alguna aplicación alguna música aquí voy a reproducir esta es que puedes ver el vídeo de la canción si quieres y aquí la canción se está reproduciendo y lo mejor de todo es que funciona aún con la aplicación apagada sin tener que pagar por ella así que eso es algo bastante sorprendente que esta aplicación que simplemente tiene anuncios a la hora de reproducir diferentes canciones diferentes álbumes simplemente con anuncios aquí en la pantalla te puede ofrecer este tipo de funcionalidad en verdad estoy sumamente sorprendido de la calidad de esta aplicación puedes crear listas de reproducción aquí añadido una que una canción a mi librería también poder el dedo apretado para poder añadir a un playlist aquí yo tengo uno de prueba esto simplemente es un ejemplo y voy aquí a la lista que he creado y puedo crearla sin ningún problema realmente es bastante sorprendente lo fácil y sencilla que esta es esta aplicación y lo mejor de todo es que funciona con equipos de apple así que todos los cambios que hagas aquí se estarán sincronizando con tu tablet así que tienes una para que puedas tener una sola aplicación para escuchar música y que esté todo en una la siguiente aplicación que quiero compartir contigo se llama local zen y es una aplicación enfocada para poder enviar archivos fotos en fin lo que tú quieras hay equipos que obviamente no sean apple porque si tienes un equipo apple pues puedes utilizar el airdrop así que si tienes un amigo con android o tienes una computadora con windows vas a poder utilizar este servicio para poder enviar esos archivos hay que tengo un teléfono android para poder probar esta función vamos ahora aquí a tocar el botoncito de enviar vamos a refrescar en los equipos que están aquí y como puedes ver ha detectado este samsung aquí aparece la marca y el número para que puedas asegurarte de que realmente es ese equipo el cual quieres compartirlo vamos a ir aquí a la parte de medios para poder compartir una foto esto simplemente es un ejemplo pues aquí estoy en la parte de enviar pues puedo tocar el dispositivo y ahora mismo se estará enviando esa esa oferta de ese archivo desde aquí aceptar y estaré enviando la foto y como puedes ver se ha guardado en mis fotos esa foto obviamente que envíe desde mi iphone a este equipo android realmente sumamente útil y bastante rápido obviamente dependerá del tipo de archivo que estés compartiendo pero puedes enviar archivos regulares utilizando pues obviamente el selector de archivos de tu iphone vamos a seleccionar este icono una vez más esto simplemente es un ejemplo acabo de seleccionar este icono selecciono otra vez el dispositivo sale la alerta aquí le di aceptar y enviado ese archivo bastante fácil utilizando esta aplicación esta siguiente aplicación realmente me gusta mucho porque es una caja de herramientas como su nombre lo dice en inglés toolbox y como puedes ver hay un sinnúmero de utilidades y diferentes cosas que puedes hacer con esta aplicación por ejemplo tenemos la opción de poder tirar una moneda para decir si es cara o cruz aquí puedes hacer esto una forma bastante sencilla si quieres como una una lista de nombres de personas pues puedes hacer esto y estará haciendo una vuelta o una rueda para que puedas seleccionar a esa persona por ejemplo puedes seleccionar un número aleatorio ahí creo un número puedes utilizarlo también para que sea bastante sencillo en la parte de calcular por ejemplo si tienes que dividir una cuenta de un restaurante etcétera pues puedes aquí dividirlo entre tres personas vamos a decir que el total fue 215 dólares esto es un ejemplo pues aquí puedes ver la división por cada persona también la puesta en la parte de la propina dependiendo del país donde vivas y decir realmente tienes que dejar propina o no pues aquí voy a dejar por ejemplo un 15 por ciento y que el total fue 30 63 dólares para que estoy viendo cuánto sería el total de la propina que estáis dando así que tiene muchas opciones en esta aplicación para poder sacarle el máximo y tener como una caja de herramientas en tu iphone lo mejor de esta aplicación es que es completamente gratuita y tienes hasta un sistema para poder tirar un dado aquí tengo un dado vamos a darle una vuelta y salió el 1 puedes añadir múltiples y por ejemplo está jugando algún juego que necesiten más de un dado pues aquí tengo el 14 y 5 voy a tirarlo otra vez sigue saliendo uno el primero un poquito extraño que hice lo finalmente el 4 así que tiene bastantes alternativas dentro de esta aplicación la siguiente aplicación que te quiero compartir se llama blur id y es una enfocada en poder darte un poquito más de privacidad a la hora de compartir documentos o compartir fotos aquí te está pidiendo que accedas a las fotos vamos a decirle acceso completo y ahí te está mostrando las funciones que tiene vamos a simplemente continuar vamos a abrir una foto aquí tengo un mensaje de texto para que puedas ver automáticamente le puso una foto simplemente de una manzana en la foto de perfil así que puede detectar dónde está la foto de perfil por ejemplo en una captura de pantalla de mensajes y aquí simplemente puedo hacer algo puedo tocar aquí el texto de en la pantalla y puedo borrarlo o taparlo así puedo tocar aquí voy tapando el texto que no quiero que se vea para que tengas un poquito más de privacidad aquí tocó este texto y se remueve realmente es una alternativa bastante buena si tienes que enviar un documento o una captura de pantalla y no quieres mostrar información privada pues con esta aplicación vas a poder hacerlo de una manera bastante sencilla ahora bien esto mismo también aplica para caras o rostros vamos aquí a buscar una foto esto es una foto ejemplo y puedes ver que en esta foto familiar pues puedes colocar diferentes emojis en las caras de las personas para que puedas ocultarlas obviamente pues yo no taparía por ejemplo la mía o la de mi esposa esto simplemente es un ejemplo aquí puedo convertir la foto y si no quiero que la gente vea la foto en la cara de mi bebé pues puedo hacerlo de esa manera aquí añado el emoji o simplemente puedo borrarlo y lo mejor de todo es que esto detecta las caras así que lo hace bastante sencillo el proceso de aplicar esta forma de tapar las caras y cualquier información privada en tu iphone para poder guardar esta imagen y poder compartirla en las redes sociales o con cualquier otra persona la última aplicación que quiero compartir contigo se llama true y hay wallpaper o fondo de pantalla y lo que me gusta de esta aplicación realmente es el diseño de los fondos de pantalla que vas a poder encontrar en la misma y que algunos de ellos pues fueron creados con inteligencia artificial aquí tenemos varios fondos realmente y unos muy bonitos este a mí me gusta bastante y puedes moverte de arriba hacia abajo es completamente gratuita esta aplicación para poder tener todos estos fondos de pantalla que se ve muy bonitos aquí pueden marcarlo como favoritos si por ejemplo te gustó mucho ese y la parte de búsqueda puedes tener un sistema bastante robusto para poder encontrar ese fondo de pantalla que te gusta por ejemplo si te gustan las nubes o si te gusta el color negro o poder cambiar por ejemplo si me gustan las montañas él te va dando diferentes alternativas para poder buscar lo que tú quieras aunque obviamente también puedes escribir lo que te apetezca en cuestión de fondo de pantalla para que puedas encontrar el que realmente te guste aunque para mí no es el enfoque de la aplicación algo que puedes también hacer es obviamente pagando esto en el 100% gratuito ellos te dan solamente una prueba vamos a probarla aquí en vivo es que puedes hacer un remix o un cambio del fondo de pantalla aquí tenemos este que te mencioné que me gustó mucho pues digamos que por ejemplo quiero convertirlo a montañas o que por ejemplo que sea como un anime aquí tengo lo que yo quiera también puede escribir algo y que pues vamos a ver qué tan exacto quiero que sea a esta descripción que hice en este fondo de pantalla y puedo gastar esta moneda que la compañía te regalará una vez entonces en esa sesión obviamente si quieres hacer estos remixes o estos cambios del fondo de pantalla pues tendrías que pagar para poder tener acceso a esta función bueno ya terminó el cambio a este fondo de pantalla vamos a verlo a ver si hizo un buen trabajo era como montañas y anime pues aquí hizo un trabajo un poquito decente tenemos aquí un poco a las montañas no sé qué tanto de anime se ve aquí aquí puedo mejorarlo a hd pero obviamente tendría que pagar por esto así que sin duda alguna la aplicación tiene muy muchos fondos de pantalla bastante bonitos para que puedas decorar tu nuevo iphone y con esa última aplicación hemos llegado al final de este vídeo si te gustó alguna de éstas déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios o si tienes alguna sugerencia también déjamelo aquí para poder probar esta aplicación si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que no te pierdas ese próximo vídeo que hagamos de aplicaciones como también más aplique más vídeos de tecnología como éste gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego y y y